En medio de una gran emoción, miles de personas asisten al entierro de las niñas de Alcácer. Hace poco menos de una hora Alcácer despedía emotivamente a Miriam, a Toñi y a Desir. Ha sido posiblemente el primer caso de crónica negra realmente mediático en nuestro país. Fue una historia que sobrecogió el alma de los españoles de principios de la década de los 90. El 13 de noviembre de 1992, tres niñas, Miriam, Toñi y Desiré, de 14 y 15 años, desaparecieron en el municipio valenciano de Alcácer, cuando para dirigirse al cercano pueblo de Picassén, en el que pensaban acudir a una discoteca, decidieron hacer autostop. Montaron en un coche que supuso la perdición de las tres muchachas. Esa misma tarde desaparecieron sin dejar rastro. El 27 de enero de 1993, después de una infructuosa búsqueda de más de dos meses, los cadáveres de las tres chiquillas fueron encontrados semi-enterrados junto al pantano de Toos. Lo peor, más allá de la triste noticia, eran las huellas en sus cuerpos, que mostraban todo tipo de torturas y dejaciones sexuales, algo que provocó una conmoción en todo el país. Dos sospechosos fueron puestos en el punto de mira. Antonio Anglés y Miguel Ricard. El primero, tras ser localizado, logró huir. Desde entonces, no se sabe nada de él. El otro, Miguel Ricard, fue detenido y juzgado siendo condenado a 170 años de prisión, aunque la derogación de la doctrina Parot lo puso en la calle hace dos años. El conocido como caso Alcácer sigue estando en la actualidad rodeado de incógnitas y de polémicas. José Manuel Frías, ¿es este un caso especialmente delicado? Ya no sólo por la polémica suscitada en torno a él, sino por el hecho de que ocurrió aquí, en nuestro país. Nosotros, por vivirlo muy de cerca, todos los españoles, sin duda lo sufrimos en segundo plano. Vamos a empezar haciendo una reconstrucción de la historia para situarnos bien en el caso Alcácer. Hay tres niñas que una tarde salen en dirección a una discoteca, pero que jamás llegan. ¿Qué se supone que ocurrió? Bueno, en esta historia tenemos a tres protagonistas tristemente desaparecidas. Miriam García Iborra, de 14 años, Desire Hernández Foltz, también de 14 años, y Toñi Gómez Rodríguez, de 15 años. Estas tres chiquillas pidieron permiso a sus padres para salir la tarde del viernes 13 de noviembre de 1992 con dirección al pueblo de Picassén, cerca, bastante cerca de Alcácer. Allí iban a pasar a priori una velada agradable junto a sus amigas en la discoteca Color. La discoteca se encontraba a unos dos kilómetros de Alcácer y se llegaba por medio de una carretera con muy poca iluminación y sin apenas zonas habitadas. Hablamos de noviembre, hablamos de una hora en la que ya era de noche, por lo que las muchachas, como solían hacer además muchos otros jóvenes del municipio, hicieron autostop, esperando que algún alma caritativa les ahorrara recorrer ese tramo tan oscuro y de apariencia tan peligrosa. Pues fíjate, el peligro, por desgracia, estuvo en el mismo coche que paró al ver el dedo levantado de las chicas y, como bien decías, jamás pisaron la discoteca. Ese fin de semana fue un mare magnum de nerviosismo para los padres de Miriam, de Toñi y de Desiré, pero parece que la investigación en firme no comienza hasta el lunes. Digamos que se da un plazo pensando en una, no sé, posible escapada del fin de semana. ¿Había motivos para creer que todo se trataba de una travesura? Hombre, motivo no, pero era lógico que todos esperaran algo así, sobre todo los padres, pero las niñas se fueron sin dinero y con lo puesto y, por ello, el lunes 16 de noviembre ya se empezó a barajar la idea, la posibilidad de un secuestro. Y entonces llegaron los testimonios de personas que aseguraban haber visto a las chiquillas paseando por aquella carretera o incluso subiendo un vehículo. Tanto la policía como la Guardia Civil comienzan a investigar en el entorno, poniendo en el punto de mira a los delincuentes de la región o incluso a los reclusos de una cercana prisión que ese fin de semana tenían permiso. Fíjate, también la Interpol tomó cartas en el asunto ya que uno de los hilos a seguir situaba a las niñas nada menos que en Marruecos, raptadas como esclavas sexuales. Los medios de comunicación rápidamente se hicieron eco de la noticia a nivel nacional y el ayuntamiento de Alcácer publicó un buen número de carteles en los que pedía la típica e importante ayuda ciudadana. Tanto es así que se siguieron varias pistas que, por desgracia, resultaron ser falsas. La más triste de las noticias tuvo lugar el 27 de enero de 1993. Al suroeste de la ciudad de Valencia, cerca del pantano de Tous, dos apicultores que paseaban una mañana por el paraje La Romana, lo hacían para inspeccionar sus colmenas, descubren un brazo asomado de la tierra. Entonces, yo al ver eso, yo pasé una mano de un hombre. Me pareció que era una mano de un hombre porque era gorda. Y entonces estuvimos aquí los dos, digo, a Garbiel, digo, así, aquí no hay más remedio que ese al cuartel. Yo luego cuando trajeron las palas y lo trajeron todo, y los capazos, y empecemos allí a trabajar todos. La Guardia Civiles y hasta el capitán, el que más trabajó fue el capitán de Alcácer. Y fue el primer hombre que se tiró mano a sacar a la persona que había encima. Y entonces sacó una. Cuando sacó una, entonces ya podemos decir, digo, hay tres. Porque entonces ya vimos ya los pies, ya y todo, digo, hay tres. Y entonces ya calculamos, digo, pues son las tres chicas. Tienen que ser las tres chicas. José Manuel, ¿qué ocurre a partir de ahí? La Guardia Civil, junto a un juez, acudió al enclave, llevándose a cabo el desenterramiento del cadáver, de ese cadáver inicial. Todos pensaron, como han comentado estos testigos, que se trataba de un hombre debido al reloj de gran tamaño que portaba en la muñeca. Pero vieron la luz tres cadáveres, femeninos además, en avanzado estado de descomposición, dentro de una zanja excavada artificialmente. Los cuerpos aparecían maniatados y envueltos en una alfombra de grandes dimensiones. Rápidamente las autoridades relacionaron aquellas muertes con las tres niñas desaparecidas y el juez declaró las diligencias como secretas. En ese momento los cuerpos fueron trasladados al Instituto Anatómico Forense de Valencia para que se les realizara las autopsias. Y aparecieron además de los cuerpos algunos elementos que pudieran ser estudiados y que condujeran a alguna pista. Sí, sí, por supuesto, y elementos fundamentales, casi como si los asesinos se hubieran descuidado de una manera exagerada. En el entorno, además de un cartucho de escopeta sin percutir, encontraron unos fragmentos de papel que, una vez unidos a modo de puzzle, formaban un volante de hospital de un enfermo atendido por tener sífilis. Ese enfermo era un tal Enrique Anglés. Ahora tenían los agentes una pista y rápidamente acudieron a detener al tal Enrique. Pero entonces descubrieron con sorpresa que el verdadero enfermo era Antonio, Antonio Anglés, que había suplantado la identidad de su hermano, ya que estaba fichado por la policía. Enrique fue puesto en libertad y comenzó la búsqueda de Antonio Anglés. No se supo su paradero, pero al menos lograron detener a quien estuvo con él durante la noche de los hechos, su amigo Miguel Ricard. José Manuel, quiero recordar que en un primer momento Miguel Ricard confiesa, y da incluso detalles de los crímenes, ¿no? Sí, exacto. Miguel Ricard confiesa, entre otras cosas, que recogieron a las niñas cuando hacían autostop. Ellas se introdujeron, sin sospechar nada, en aquel Opel Corsa color blanco, que coincidía además con los datos ofrecidos por algunos testigos. Los criminales en ese momento pasaron de largo por la discoteca y se adentraron en una zona, en un entorno conocido como La Romana, llevando a las muchachas a la fuerza a una especie de cabaña. Allí, según Ricard, fueron violadas y torturadas, e incluso mutiladas. Aún con vida, las tres chiquillas fueron trasladadas a una fosa cercana, donde habrían sido asesinadas de un tiro en la cabeza. Y después, como quedó demostrado, fueron envueltas en la alfombra y enterradas. Pero Miguel Ricard, después de esta inicial confesión, cambió varias veces de testimonio, terminando por desmentir su participación en los hechos. Mientras tanto, dar con el paradero de Antonio Anglés se hacía complicado. Las autoridades sospechaban que había huido, así que desplegaron el dispositivo de búsqueda. La primera pista llega desde una peluquería de Valencia, porque, José, lo habían visto allí, ¿verdad? Sí, de hecho, los trabajadores de esta peluquería se pusieron en contacto rápidamente con las autoridades. Al parecer, el 29 de enero de 1993, un tipo había aparecido allí para cambiarse el color del pelo. Durante el tiempo que estuvo en la peluquería, se puso muy, muy pesado con una de las chicas, una de las trabajadoras a la que quería recoger cuando terminara el turno para que se fuera con él, a pesar de que no la conocía para nada. Poco después, llegan otros testimonios que lo sitúan en Cuenca, y finalmente en Portugal, donde habría robado un pasaporte para poder huir a Brasil, que era, además, su país de nacimiento. Casualmente, el 15 de marzo, se descubre un polizón en el barco Sitios Playmuth, pero antes de ser apresado, salta al mar con un chaleco salvavidas y logra alejarse y desaparecer. Poco tiempo después, eso sí, apareció el salvavidas flotando a la deriva. Unos meses más tarde, el 11 de septiembre de 1995, de nuevo salta la noticia de la poliposible localización de Antonio Anglés. Aparece un cadáver en una playa irlandesa. El hombre tiene el mismo desvío en el tabique nasal que el propio Anglés. Pero las pruebas de ADN determinan que no se trataba de él. Además, la Guardia Civil lo ubicaba en ese momento en Uruguay. Había algunos testimonios que lo situaban en Sudamérica, ¿no? Bueno, cierto o no, lo que sabemos es que Antonio Anglés nunca fue localizado y que sigue siendo además uno de los criminales más buscados por la Interpol. Además, por aquel entonces se creó una falsa alarma, un fraude mediático vergonzoso que pretendía que Anglés estaba vivo y que había concedido una entrevista. Todo esto surge a raíz de que el diario ya publica una entrevista, presuntamente Antonio Anglés, una entrevista realizada y firmada por el no menos polémico abogado Emilio Rodríguez Menéndez, en la que aparecían incluso fotos del presunto criminal. Al cabo de dos meses se supo que todo fue un montaje para reflotar económicamente al diario, que la entrevista nunca existió y que las fotografías se realizaron a un modelo argentino. De hecho, la Guardia Civil aseguró desde el primer momento que no era Anglés el que aparecía en esas imágenes. El propio Rodríguez Menéndez tuvo que confesar públicamente su engaño y este suceso, que fue ciertamente vergonzoso, llegó a jugar con los sentimientos de las familias afectadas. Eso sí, el director del diario ya, al tanto del engaño desde el primer momento, dimitió de su cargo poco después. Hay quien piensa que aquel programa monográfico de Antena 3 de tú a tú a cargo de Nieves Herrero, que se realizó desde Alcácer, el mismo día del descubrimiento de los cadáveres, fue también un error. Hay quien lo califica de inicio de la telebasura. Buenas noches a todos. De tú a tú no va a ser hoy un programa normal. Creo que se lo debía yo a las familias de Alcácer, porque semana a semana, después de aquel 13 de noviembre, hemos seguido, pues yo creo que con la misma intensidad que sus amigos y sus familiares, ese desasosiego que tenía la familia. José Manuel, ¿qué opina en la actualidad la propia Nieves Herrero, visto desde el prisma del tiempo que ha pasado? Bueno, hemos hablado con ella fuera de Antena y sigue siendo un asunto tabú. Todavía tantos años después, Nieves Herrero se siente realmente molesta por lo que pasó. Insiste en que no solo su programa de variedades, sino toda la programación de la cadena se trasladó aquel día al Alcácer y que fue una decisión del director del canal, hablamos de Manuel Campo Vidal. Nos ha contado también que al poco de empezar el programa, pidió que continuara la emisión desde los estudios de Madrid, pero que le dijeron que no, que tenía que continuar. Y nos ha dicho igualmente que estuvo a punto de ir a negro, pero que por responsabilidad no lo hizo. Nada más llegar a Madrid, dijo que quería dejar la cadena, que le dieran su carta de libertad, pero la dirección no lo hizo. Y bueno, tantos años después, es un tema que Nieves Herrero sigue queriendo olvidar porque asegura que fue un error. Vamos a regresar a Valencia. ¿Qué determinó la autopsia de los cuerpos de las tres niñas? El resultado fue terrible, ¿verdad? Sí, hombre, los análisis no fueron sencillos debido al estado de descomposición de los cadáveres. En ellos se encontraron, eso sí, diversos pelos que no pertenecían a radicar, por lo que se empezó a sospechar de la participación de terceras personas. Más adelante, el 9 de mayo de 1997, el forense Luis Frontela, que trabajaba para la acusación particular, presentó un nuevo informe. En él se hablaba del descubrimiento de manchas de semen y de sangre en la alfombra que cubría los cuerpos. Curiosamente, por el contrario, el Instituto Nacional de Toxicología aseguró que esas manchas no existían, con lo cual se sembró de esa forma el desconcierto y el enfrentamiento entre lo que era la investigación oficial y la que llevaba a cabo Fernando García, el padre de Miriam, una de las chicas asesinadas. Bueno, de Antonio Núñez y Miguel Ricard no hay ninguna prueba de convicción, hay ninguna prueba biológica de que participaran. Por lo menos, eso es lo que se depende de todo su marido. Pero sí que hay pruebas biológicas de al menos ocho personas. Ocho personas que nunca se les ha buscado y que parece ser que no se quiere que se encuentren. Acabamos de oír a Fernando García, padre de Miriam. Este hombre junto al periodista Juan Ignacio Blanco compartió su visión en el programa de Telecinco esta noche cruzamos el Mississippi de Pepe... Pepe Navarro. De Bebe Navarro. Recuerdo que se armó una buena polémica, ¿verdad? Sí, te quedas corto, ¿no? Fernando, que tuvo acceso al sumario del caso, denunció en televisión las presuntas deficiencias en la investigación y en el análisis de las pruebas, cuestionando así la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Incluso aseguraban que la Guardia Civil trucó las fotografías del levantamiento de los cadáveres y que perdieron una navaja con la que las niñas habrían sido apuñaladas. La tesis que Fernando y Juan Ignacio presentaron venían a plantear que Antonio Anglés y Miguel Ricard pertenecían a una banda de asesinos que trabajaba para gente poderosa. De ese modo, el secuestro habría tenido el móvil de grabar un video-snap, o sea, torturas y violaciones grabadas in situ para satisfacer a personas con desviaciones mentales. Pero un momento, dijo... Yo siempre pensé que eso de las snap movies eran leyendas urbanas. Bueno, y es normal que lo pienses porque de hecho no hay nada claro en torno a este asunto. Hasta el momento no se ha podido demostrar a ciencia cierta la existencia de este tipo de comercio de cintas en las que se han grabado presuntamente asesinatos, violaciones, torturas. Es más, cuando se ha descubierto algún presunto video-snap al final se ha comprobado que todo era un montaje con efectos especiales. De hecho, incluso en el ámbito del cine se ha usado ese morbo de los snap movies, ¿no? No sé si recordarás aquella película del año 1980, Holocausto Caníbal, que se vendió como un documental filmado en la selva amazónica por un grupo de jóvenes y, bueno, se supone que al final esos chicos desaparecen y que tiempo después se encuentran sus cámaras de video. En ellas aparecen en esas cintas los protagonistas siendo torturados, mutilados y devorados por caníbales. El caso es que las imágenes fueron tan fuertes que se llegaron a prohibir en algunos países, pero al final se descubrió que era una película del director italiano Ruggero Deodato. Bueno, vamos a continuar con lo que estabas contando, la denuncia de Fernando, el padre de Miriam, de Juan Ignacio, el periodista, sobre la posibilidad de una mala investigación oficial del caso de las niñas de Alcácer. Hombre, tuvieran o no razón, se metieron en arenas muy movedizas, ya que señalaron directamente a personajes de mucho peso como políticos o empresarios de gran calado lo que les valió diferentes denuncias. A tanto llegó la cosa que Pepe Navarro tuvo que pedir disculpas y pagar una gran indemnización y Fernando y Juan Ignacio fueron condenados por calumnias. El primero al pago de una elevada cantidad económica y el segundo además de ese pago a dos años de prisión. Vamos a escuchar ahora a Fernando García, padre de Miriam. Yo me sentí en la obligación y en el derecho de preguntar y no se me daban respuestas pues la verdad es que me enfadaba cada día más. Parece que en la sentencia sí que tiene en cuenta que debo de pagar una indemnización millonaria aunque tenga toda la razón del mundo y vuelvo a repetir una vez más que mi intención nunca ha sido el calumniar ni faltar el respeto a nadie simplemente a los hechos me remito y cada vez que algo yo veía mal pues tenía que enfadarme tenía que volver a preguntar y tenía que poner el grito en el cielo y era mi intención simplemente conocer los hechos. Tengo aquí delante alguna de esas acusaciones concretas o sea nombres y apellidos Juan Ignacio Blanco señalaba directamente a José Luis Corcuera ministro del interior y al fiscal del caso Enrique Beltrán de estar encubriendo a los verdaderos asesinos por medio de presiones a los forenses para que manipularan las autopsias me imagino que una situación como esta que ubicaba a Fernando el padre de una de las niñas asesinas de Miriam en una posición tan delicada esto crearía mucha tensión entre los padres de las otras dos chicas ¿verdad? Sí, desde luego desde el principio hubo una separación radical entre el padre de Miriam y los padres de Desiree y Toñi esos últimos no compartían para nada las ideas de la conspiración que aportaba el primero incluso llegaron a sentirse dolidos por el tratamiento mediático que Fernando estaba dando a los crímenes de hecho cuando este cuando Fernando pidió donativos para poder realizar una investigación paralela Rosa Falls la madre de Desiree hizo un comunicado en el que exigía que no se usara el nombre de su hija para esos menesteres por ello cuando Fernando solicitó crear la fundación niñas de Alcácer la Secretaría de Asuntos Sociales le impidió usar ese nombre sin tener el consentimiento expreso de Rosa Falls bueno si seguimos tirando del hilo cuando Juan Ignacio Blanco publica en 1998 el libro ¿Qué pasó en Alcácer? Rosa Falls la mamá de una de las niñas lo denunció al creer que el texto vulneraba el derecho a la intimidad de su hija a mediados de ese mismo año los tribunales ordenaron que el libro fuera retirado del mercado pero en fin nos hemos desviado del asunto sería interesante regresar al juicio contra Miguel Ricard ¿Cómo se desarrolló este juicio? Bueno en todo momento Fernando García padre de Miriam pidió un aplazamiento de ese juicio para que fueran investigados los detalles y las pruebas que él mismo aportó de hecho muchas personas apoyaron esta idea aunque fuera solamente para que el trabajo pericial fuera lo más completo posible aún así el juicio se produjo en el momento previsto comenzando el 12 de mayo de 1997 en todo momento el abogado de Ricard de Miguel Ricard aseguró la inocencia de su defendido ya que según él no había pruebas que lo incriminaran más allá de algunos indicios insuficientes a su criterio no tengo nada que decir porque mi abogado ya lo ha dicho todo y simplemente decir que soy inocente y que tengo la conciencia muy tranquila finalmente el 5 de septiembre de 1997 Miguel Ricard fue condenado por el secuestro violación y asesinato de las tres niñas con el agravante de ensañamiento una condena que suponía 170 años de prisión y una indemnización de 300 millones de pesetas para los familiares de las chiquillas siguiendo en esta línea la de la hipótesis antagónica con la oficial que argumenta una manipulación de la realidad vamos a contar con la opinión de un verdadero experto en la materia se trata del investigador y escritor Juan José Requena autor entre otros del libro La cara oculta del caso Alcácer Juan José buenas noches y bienvenido a la noche de COPE buenas noches realmente hay detalles que hacen pensar que más allá de errores por parte de las autoridades hay un intento por manipular lo sucedido bueno llamar un intento de manipular quizás sea una expresión muy fuerte ahora bien hay indicios como para pensar que pudo ocurrir algo muy distinto de lo que nos han ofrecido en la versión oficial ¿por qué fueron secuestradas las tres niñas? ¿cuál pudo ser el verdadero motivo? bueno la hipótesis que yo siempre he defendido es que las niñas fueron engañadas no raptadas engañadas y llevadas a una especie de fiesta sexual de estas que por lo visto tenían mucho auge por aquel entonces en la Comunidad Valenciana y en algunas otras en algunos otros lugares ¿qué pinta en todo esto Antonio Anglés y dónde en tu opinión podría estar actualmente? bueno Antonio Anglés era uno de los colaboradores habituales un traficante un camello de poca monta al servicio de pues de personas que se dedicaban al tráfico de estupefacientes pero del más alto nivel y según mi opinión Antonio Anglés está muerto naturalmente no se pueden dar nombres concretos pero ¿podrían estar detrás de esta historia a modo de mano negra gente poderosa? hombre probablemente vamos a ver el ser humano tiene sus perversiones y que una persona sea poderosa hablamos económica o socialmente no no implica que tenga una conducta inmaculada hay veces que hay unos vicios unas perversiones sobre todo proclives en gente que prácticamente lo tiene todo lo ha conseguido todo y este realmente es el el fin de de esta hipótesis ¿no? hay señores que tiene ese tipo tiene ese tipo de diversión de justa de esas perversiones y hay otros que se la procuran previo pago de una suculenta cantidad de dinero Juan José ¿ha recibido amenazas debido a sus investigaciones y a la publicación de este libro la cara oculta del caso Alcácer? no directamente amenazas no nos han molestado en alguna ocasión en un par de ocasiones y la mayor molestia muchas veces llega desde las redes sociales cuando hay personas desde las que acusan no sé personas que son aspirantes al púlicer de la majadería acusan de que el CNI te está dando cobertura otros que se esconden detrás de un perfil que el único que investigan son las baldosas kilómetros cuadrados del salón de su casa y que bueno rajan de forma misericordia pero curiosamente utilizan y se nutren de material pertenecientes a alguna de esas personas de las que están rajando y luego no tienen ni la dignidad ni el señorío de reconocer que del malo malísimo del lego leguísimo están utilizando un material ¿algún día nos enteraremos que ocurrió en realidad? yo pienso que sí es cuestión de tiempo aquí lo que ocurre es que mucha gente confunde que un caso un proceso un episodio puede haber prescrito judicialmente pero la reputación de ciertos señores no prescribe porque tienen un estatus social y eso no prescribe nunca y ahí realmente es donde radica el problema hemos dicho que no vamos a dar nombres tú cuando haces esas afirmaciones en tu mente en tu cabeza tienes algunos nombres claros? pues algunos nombres tengo claros lo que pasa es que no soy tan estúpido de pillarme los dedos y meterme en procesos judiciales porque ya he visto lo que ocurrió más lejos con don Fernando García y con don Juan Ignacio Blanco si esos nombres se pudieran verbalizar prácticamente a la totalidad de la audiencia le sonarían pues algunos de ellos probablemente sí de todas todas señor Requena Juanjo gracias por atenderme un abrazo buenas noches buenas noches un placer regresando regresando al expediente que nos ocupa hoy en nuestra crónica negra la condena de Miguel Ricard no sería cumplida en su totalidad debido a la derogación de la doctrina Parot Miguel al igual que muchos otros criminales fue puesto en libertad tras pasar 21 años en la cárcel fue en diciembre del año 2013 cuando Ricard salió de la prisión de Herrera de la Mancha en Ciudad Real cubriendo su rostro con un pasamontañas ante la presencia de un buen número de periodistas no en vano fue el único condenado por la violación y el asesinato de Midian de Toño y de Sire las niñas de Alcácer sin pronunciar ni una palabra tomó un tren con destino a Jaén aunque nadie sabe su verdadero paradero en la actualidad durante cierto tiempo los vecinos de Alcácer temieron el regreso del asesino el ministro del interior Jorge Fernández Díaz aseguró que se pondrían en marcha medidas de libertad vigilada para garantizar la seguridad de los ciudadanos tras esta escarcelación José Manuel ¿hubo reacción por parte de las familias de las víctimas? Sí, claro y creo que lo podemos entender todos si nos ponemos en la piel de los padres de las víctimas después de esa escarcelación salió a la palestra por ejemplo Rosa Falls la madre de Desire quien aseguró sentirse indignada por el suceso afirmando que las niñas no tuvieron derechos cuando estaban con esos criminales Rosa dijo sentir rabia por la decisión de poner en la calle a gente peligrosa esto es una vergüenza dijo presentamos todas las alegaciones y nada según su criterio y francamente el de muchos Ricard tendría que estar toda la vida encerrado hubo incluso José Manuel un testimonio muy llamativo por parte de Ángel Yuste el secretario general de instituciones penitenciarias ¿cuál fue su postura en el momento de la escarcelación? Ángel fue bastante claro según su criterio Miguel Ricard no tenía pronóstico ninguno de reinserción y que su buen comportamiento durante el encierro no es significativo en el caso de esta clase de criminales debido a esa teoría la que el hecho de que su reinserción no podría ser favorable pasó la mayor parte de su condena en primer grado que sería el grado más restringido esto viene a demostrar que los especialistas dudaban y que lo consideraban alguien peligroso alguien que podría volver a delinquir por eso Ángel Yuste estaba a favor de la doctrina Parot él ha hecho digamos una especie de programa para agresores sexuales pero es verdad que la intensidad y los rasgos que concurren en la personalidad de esta persona pues hacen que el efecto del programa no haya surtido los efectos deseados y en ese sentido pues la administración penitenciaria no le concedió ningún permiso personas en las que concurren digamos esos rasgos psicopáticos ese sabismo en la ejecución y sobre todo pues esa violencia gratuita son personas que según estudios muy contrastados tienen un alto nivel de reincidencia poco después de recuperar su libertad Miguel Ricard realizó una única entrevista en este caso en el programa de Antena 3 Espejo Público como siempre siempre defendiendo su inocencia Mira la verdad es que mantengo la verdad es que mantengo lo que dice en su día que soy una puta cabeza de tu con esto y punto se ha acabado lo que hicieron con esas chicas no tienen perdón de vida no he infringido la ley en mi vida he cometido errores he robado un banco he robado he hecho gilipollas pero de ahí a lo otro así es como Miguel Ricard mantiene la versión que ya en su momento en el juicio celebrado en 1997 defendió la de su inocencia mientras tanto se sigue buscando a Antonio Anglés autor material de los asesinatos hoy sin duda nos hemos enfrentado a uno de los expedientes más duros de la crónica negra de nuestro país todos somos capaces de ponernos en la piel de aquellas tres niñas y de sus familiares todos somos en cierta forma y desde el máximo respeto padres hermanos o primos de Miriam de Sire y Toñi descansen en paz José Moreno nos encontramos la próxima semana gracias y buenas noches gracias